Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lora de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamá Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe Nervés, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Ay, yo te leía, Julipe, y el Young es el remix. Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Vaya le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega y la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Repone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que es mi bebé, en MSV Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y el junk es el remix El remix Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se juntan las bocas, lo leguen la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel, estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita, le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita, un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamás, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga, si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana, en el cuarto la azotea Y en mi cama, nena creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Ay, yo se lee ya, Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leguen la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la azotea, y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como un poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, Nervés, monta a ti Que lo que, mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, Nervés, monta a ti Que lo que, mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero, sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Ya nadie se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Ya nadie se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te muevas muy bien, muy bien Y se inferna el olor a Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami man Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy Quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank Y el yank es el remix 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 Ya se en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Y el young es el remix Desafánate, loca, luego empápate de mi cuerpo mojate Usted sabe en el bien, montate, que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor, el chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, no un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami man Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe, y el junk es el remix Gracias. Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se inferna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás Le caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llaman Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo calvo en papate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión Y el junk es el remix Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Empapate de mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate de mi cuerpo mojate en el techo y hasta el arse fue ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lora de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nana, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que es lo que mi bebé Nemecebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe Y el young es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que es lo que mi bebé Nemecebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Daca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapatee De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montatee Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y es religión, julepe Y es young, es el remix Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nes, ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se inferna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamás La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea y en mi cama Mi nana creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo calvo en papate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el MC, bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y el yank es el remix No, 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 no Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá De acá ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando Redas y Cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Jaaaan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no es merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca La religión, julepe Y el junk es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no es merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se inferna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Daca, ven pa' acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marivano En el cuarto en la azotea Y en mi cama Y en mi cama Y en mi cama, nana creo que te llama Y en mi cama, nana creo que te va a caer Y en mi cama, nana creo que te va a caer Y en mi cama, nana creo que te va a caer Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas musica Pa' que baile hasta abajo la bebé Vehimos par de botellas y a una Y recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bails de cerco Mira del millón GDP Yes Where Is The Gust? Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, es bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es la lola de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Deca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joguitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe Nervés, monta aquí Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix Bienvenido Hicimos un par de botellas Juntos del perreo y bailarte cerca Y el pero lo que nos llevamos a hacer No es importante Día que hay Que lo que nos llevamos a hacer Gracias.